Imagina que simplemente subiendo y bajando escaleras, puedes transformar tu cuerpo y alcanzar el peso ideal que siempre has deseado. Este método revolucionario no solo es sencillo, sino que está al alcance de todas. Hoy, te revelaré el secreto detrás de esta actividad cotidiana que puede cambiar tu vida para siempre. No querrás perderte ni un solo segundo. Subir y bajar escaleras puede parecer una actividad ordinaria, pero esconde un poder transformador que pocas conocen. ¿Alguna vez te has preguntado por qué esta actividad tan simple puede ser tan efectiva para adelgazar? La respuesta radica en la forma en que nuestro cuerpo responde al esfuerzo físico y cómo este ejercicio involucra múltiples grupos musculares de manera intensa y efectiva. Cuando subimos escaleras, nuestros músculos trabajan en contra de la gravedad, lo que requiere un esfuerzo considerable. Esta acción no solo fortalece las piernas y los glúteos, sino que también involucra el core, mejorando la estabilidad y la postura. Igualmente, el aumento de la frecuencia cardíaca durante la actividad contribuye a quemar calorías de manera eficiente, convirtiendo este ejercicio en una herramienta poderosa para la pérdida de peso. Por otro lado, al bajar escaleras, los músculos trabajan para controlar el movimiento y evitar caídas, lo que también implica un esfuerzo significativo. Este control requiere la activación de músculos estabilizadores que, a menudo, no se utilizan tanto en otros ejercicios, lo que resulta en un entrenamiento más completo. Ahora, te preguntarás, ¿cómo incorporar esta actividad en tu rutina diaria para maximizar los beneficios? La clave está en la consistencia y en la combinación con otros hábitos saludables. No se trata solo de subir y bajar escaleras, sino de hacerlo de manera estratégica y consciente. Imagina comenzar tu día con una sesión de 10 minutos, subiendo y bajando escaleras. Puedes hacerlo en tu casa, en el parque o en tu lugar de trabajo. Esta pequeña inversión de tiempo puede activar tu metabolismo y preparar tu cuerpo para quemar más calorías a lo largo del día. Si repites esta rutina varias veces al día, verás resultados sorprendentes en poco tiempo. Ahora bien, puedes aumentar la intensidad de tus sesiones añadiendo peso extra. Por ejemplo, llevar una mochila con algunos libros o usar pesas en los tobillos puede incrementar la dificultad del ejercicio y, por ende, los beneficios. Recuerda siempre mantener una postura adecuada y escuchar a tu cuerpo para evitar lesiones. Para aquellas que buscan un desafío mayor, existen variaciones que pueden hacer que el ejercicio sea aún más efectivo. Intenta subir dos escalones a la vez o hazlo de manera lateral. También puedes incorporar saltos en cada escalón, lo que no solo aumentará la intensidad, sino que también mejorará tu agilidad y coordinación. Hablemos de las calorías. Subir y bajar escaleras es un ejercicio aeróbico de alta intensidad que quema una cantidad significativa de calorías. Dependiendo de tu peso y la intensidad del ejercicio, puedes quemar entre 8 y 11 calorías por minuto. Esto significa que en una sesión de 10 minutos podrías quemar hasta 110 calorías, lo cual es bastante efectivo si lo comparas con otros ejercicios. El efecto en los músculos es igualmente impresionante. Subir escaleras trabaja principalmente los músculos de tus piernas, los cuadriceps, los isquiotibiales, los glúteos y las pantorrillas. También se activan los músculos del core y la espalda baja, ya que necesitas mantener el equilibrio y la postura correcta. Al bajar escaleras, tus músculos se enfocan en el control y la estabilización, lo que añade un beneficio adicional en términos de tonificación y fuerza. La mejora de la salud cardiovascular es otro beneficio importante. Subir y bajar escaleras incrementa tu frecuencia cardíaca, fortaleciendo tu corazón y mejorando la circulación sanguínea. Esto no solo ayuda a quemar calorías, sino que también reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, hipertensión y colesterol alto. La capacidad pulmonar también se beneficia, mejorando tu resistencia y capacidad para realizar otras actividades físicas. La densidad ósea es un aspecto vital, especialmente para las mujeres. El ejercicio de carga, como subir escaleras, ayuda a mantener y aumentar la densidad ósea, lo que es crucial para prevenir la osteoporosis. Este es un beneficio importante a medida que envejecemos y nuestro riesgo de fracturas óseas aumenta. Subir y bajar escaleras también tiene un impacto positivo en tu salud mental. El ejercicio físico libera endorfinas, conocidas como las hormonas de la felicidad, que ayudan a reducir el estrés, la ansiedad y la depresión. Además, al ver los resultados de tu esfuerzo, te sentirás más confiada y empoderada, lo que puede mejorar tu bienestar emocional y tu autoestima. No podemos pasar por alto la importancia de establecer una rutina. La consistencia es clave para cualquier programa de ejercicio. Intenta incorporar sesiones de 10 a 15 minutos de subir y bajar escaleras, al menos tres veces al día. Puedes hacerlo al despertar, durante tu pausa del almuerzo y al final del día. Esta estrategia no solo es efectiva para mantener tu metabolismo activo, sino que también es fácil de incorporar en tu vida diaria. No podemos olvidar la importancia de combinar este ejercicio con una alimentación equilibrada y una hidratación adecuada. Consumir alimentos ricos en nutrientes y mantenerse hidratada optimizará tus esfuerzos y te ayudará a alcanzar tus objetivos de manera más rápida y segura. Además, es fundamental escuchar a tu cuerpo y darle el descanso que necesita. Incorporar días de recuperación activa, como caminatas suaves o sesiones de estiramiento, permitirá que tus músculos se recuperen y se fortalezcan, evitando el agotamiento y las lesiones. El impacto emocional de este ejercicio no puede subestimarse. Al ver los resultados físicos y sentirte más fuerte y enérgica, tu autoestima mejorará y te sentirás más motivada para seguir adelante. La sensación de logro y superación personal que obtienes al alcanzar tus metas físicas se traducirá en una actitud más positiva y proactiva en otros aspectos de tu vida. Es importante también compartir tu progreso y tus logros con otras personas. Ya sea a través de redes sociales, grupos de apoyo o simplemente contando tu experiencia a amigas y familiares, el apoyo y el reconocimiento pueden ser una fuente poderosa de motivación. Al inspirar a otros, también refuerzas tu propio compromiso y ganas una red de apoyo que te ayudará a mantenerte en el camino hacia tus objetivos. Y no olvidemos el aspecto divertido de este ejercicio. Puedes transformar una actividad tan simple como subir y bajar escaleras en un juego o un reto personal. Establece metas, registra tu progreso y celebra cada pequeño logro. Invita a amigas o familiares a unirse a ti, creando una competencia amistosa que mantenga el ejercicio interesante y emocionante. La simplicidad y accesibilidad de este ejercicio lo hacen ideal para mujeres de todas las edades y niveles de condición física. No necesitas equipo costoso ni una membresía de gimnasio, solo un par de escaleras y la determinación para empezar. Entonces, ¿qué estás esperando? Es hora de dejar de lado las excusas y comenzar a transformar tu vida un escalón a la vez. Subir y bajar escaleras es mucho más que un simple ejercicio. Es una oportunidad para mejorar tu salud, aumentar tu energía y alcanzar el peso ideal que siempre has deseado. Recuerda, el cambio no sucede de la noche a la mañana. Requiere dedicación, esfuerzo y paciencia. Pero con cada escalón que subes, estás más cerca de tu objetivo. Así que levántate, busca esas escaleras y comienza tu viaje hacia una versión más saludable y feliz de ti misma. Tu futuro te lo agradecerá. Gracias por ver este video. Si te ha gustado y te ha sido útil, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. Y si quieres seguir descubriendo más maneras de mejorar tu salud y tu condición física, asegúrate de suscribirte a nuestro canal como Perder Peso Fácil y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Te invito a ver el siguiente video. Estoy segura que te sorprenderás. Te invito a ver el siguiente video.